Año nuevo 10, 9, 8 8, 8, 8 Oh, que nunca voy a terminar este año tan horrible Aquí nunca se ha perdido un año y por Dios que no se va a perder uno en mi turno ¡Ciérdense que no se va a perder uno en mi turno! Ah El año viejo Si Esa fecha que le sigue a la nave Mirad Donde gastamos 402 dólares en un monigote gigante Nos vestimos de mujer y casi violamos a quien sea que pase cerca de nuestra casa por unas cuantas monedas Para después de medianoche quemar el muñeco que tanto esfuerzo y dinero nos ha costado Bueno, o con cuánto lo hemos comprado para los más vagos Dice Así contaminando el medio ambiente Esperen ¿Cómo que solo los ecuatorianos hacemos eso? Bueno, está bien, sí Es una costumbre muy ecuatoriana Pero, ¿qué significado tiene? ¿Por qué solo los ecuatorianos quemamos tremendas obras de arte? Bien, no tengo una fuente más confiable que la palabra de mi abuelo Y testimonios de gente mayor del vecindario Bien, esta costumbre no siempre fue así De hecho, algunos eventos son nuevos La costumbre originalmente era esta Se llenaba la ropa más vieja que uno se tenía con acerrín Y se le ponía una careta O una cabeza de cartón Y ese monigote en cuestión representaba todo lo malo que te ha pasado durante el año Como tal, uno se desquitaba con ese monigote Al que llamábamos año viejo Pues Golpeándolo Rompiéndolo Hasta ya medianoche quemarlo Bien, aquí es donde viene el dicho que se hizo en la leyenda de Cora Las costumbres cambian Así que posteriormente se añadieron detalles Como por ejemplo El monigote ya no era solamente rellenado con acerrín Algunos decidieron hacer el monigote completamente de cartón Otros rellenaban el monigote con papel periódico Otros pintaban el monigote en lugar de usar ropa vieja Luego se empezó a usar una careta que fuese la cara de algún político O alguien que te cayera mal Porque desde cierto punto El año viejo o el monigote ya no representaba al año viejo Sino que representaba de cierta manera a quien te caía mal O puede ser algún político o tu jefe Otro elemento que se agregó con el tiempo fue la viuda del viejo La ilusión a que se va el año y su esposa entre comillas O sea, tú te quedabas viuda Y era una forma de pedir caridad Alusión a que da dinero a la viuda Entonces Como no a todos les gusta actuar de mecos Fue así que recientemente se cambió Bueno, algunas personas han cambiado las viudas por payasitos U otras representaciones Ya para finalizar con las últimas generaciones Han encontrado al año viejo como una forma de hacer arte Ganar dinero y mostrar su ingenio En varios casos haciendo un monigote de algún personaje que estuviera de moda este año Podría ser el payaso maldito, Freddy Mercury, el bromas Cambiando las viudas por personajes relacionados con el personaje del año viejo Como George, como Jordis, Harley Quinness, Batman, etc. Recuerdo por ejemplo hace dos años Que estaba de moda el payaso asesino Y había unos que en lugar de ser viudas eran Jordis O este año salió la película del Joker Y en vez de ser viudas tuvieron a los bromas Bien, ese es el significado del año viejo ecuatoriano Y tú, ¿sabías de esta costumbre ecuatoriana? Escríbelo en los comentarios Adiós